Escolta del Colegio Americano de los Mochis, solicita su permiso para iniciar con su participación. Atención, escolta. Alinearse. Yo. Atención, paso redoblado. Yo. Escolta a la izquierda. Yo. Dice el brazo. Yo. Pasa redoblado. Yo. Escolta a la izquierda. Yo. Escolta a la izquierda. Yo. Al. Yo. Atención. Paso redoblado a la izquierda. Yo. 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 Atención. Paso a la izquierda. Yo. 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 ¡Atención! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Atención! ¡Por! ¡Escolta a la derecha! ¡Ya! ¡Atención! ¡Atención! ¡Por! ¡Escolta a la derecha!